La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente. Está relacionada con la presión alta, con diabetes y otras enfermedades del corazón. Puede presentarse por primera vez como un embolismo cerebral o accidente cerebrovascular. Otros síntomas incluyen la sensación del corazón yendo rápido, como es entendido como palpitaciones, dificultad para respirar, fatiga o desmayos. Si la fibrilación auricular no es diagnosticada a tiempo, no solamente puede presentarse como un accidente cerebrovascular o embolia, pero también puede llevar al desarrollo de insuficiencia cardíaca y una enfermedad del corazón más avanzada. Alternativas en el tratamiento incluyen los medicamentos, los anticoagulantes para prevenir el stroke o embolismo cerebral y también el uso de un catéter que puede ser usado para quemar algunas de las conexiones eléctricas dentro del corazón y prevenir el desarrollo de la arritmia. ¡Gracias! ¡Gracias!